Hemos decidido hacer una exposición de todos aquellos trabajos de investigación que se han realizado en el colegio, desde infantil hasta pasando por primaria, secundaria, incluso acabando en bachillerato. Seguimos un poco la línea de investigación y la nueva línea que queremos seguir en el colegio del bachillerato internacional, del IB. Y bueno, pues hemos hecho una serie de trabajos en primaria relacionados con PET. Luego hemos pasado a secundaria, donde hemos hecho trabajos relacionados con PAI e incluso en diploma. Para ser trabajos de investigación llevan varias parcelas. La parcela de investigación en sí misma, la parcela de manufactura, digamos, y la parcela creativa, evidentemente. O sea, es un trabajo que abarca muchas cosas. Pensamos que es la manera más correcta de aprender. La manera en la que ellos se involucran, no están recibiendo información, sino que la están aportando. La están buscando, la están aportando y la están realizando. Sabíamos que somos generadores de preguntas, pero lo que desconocíamos hasta ese momento es que al tenerlas en la mente habíamos empezado el camino hacia la investigación.